Ok, tres, dos, uno. Ah, buenas noches familia. Ok, aquí la familia Sierra de Lava. Les voy a contar la historia. Ana no habla mucho español, entonces yo voy a hablar todo el tiempo. Y mi español tampoco es muy perfecto, entonces me disculpan algunas cosas que no sé, pero les quiero contar la historia de cómo llegó al mundo Remy Alejandro, porque es una historia así como dice Ana, antes de que él naciera nosotros a veces bromeamos de que las escenas de las películas cuando nace un bebé de repente en autopista o algo así en el carro, pues casi nos pasa a nosotros, entonces quiero contar la historia para tenerla en la memoria en los videos. Si 20, 30 años pasan y se nos olvida, pues volver a revivirla en la historia de cómo llegó, cómo llegó Remy. Ok, nosotros estamos planeados para una cesárea el 5 de abril, que era un martes. La razón es porque Ana sufre de hipertensión, sí, hipertensión es la presión alta y ella sufría eso desde hace rato, entonces los doctores recomiendan que uno tenga el bebé dos a tres semanas antes de la fecha de nacimiento, que sería el 14 de abril, entonces nos habían dicho que el doctor quería hacerlo a finales de marzo, pero Ana dijo, no, nosotros tenemos muchos cumpleaños de la familia en marzo, entonces por qué no coordinamos en abril. Y entonces el doctor dijo, bueno, los tengo para el 5 de abril, pero quiero intentar más temprano si se puede para evitar cualquier problema con una hipertensión. Entonces quedamos de acuerdo que, bueno, el sábado 2 de abril íbamos a ir al hospital a hacer la cesárea, pero como era fin de semana, entonces teníamos que esperar, teníamos que llamar ese día al hospital a ver si no hayan operaciones de emergencia, porque los fines de semana tienen menos doctores y enfermeras y son como para casos de emergencia. Pero llegó el sábado, llamamos como a las 7 de la mañana y nos dijeron, sí, pueden venir. Entonces fuimos el sábado y el sábado esperamos casi 4 horas para nuestro turno y nada. Llegó la hora del almuerzo y ella no había almorzado porque como es cirugía no le permiten almorzar la noche anterior a comer, no había comida. Entonces si eran ya como las 12 del día el sábado por la mañana y el doctor entró y dijo que nosotros estábamos esperando, era el anestesiólogo y que desafortunadamente estaban teniendo dos operaciones de emergencia de caderas. Me imagino que algunos cuchitos se cayeron la noche anterior y se partieron las caderas, entonces estaban operando las caderas y ni siquiera habían terminado con la primera operación. Entonces el doctor nos dijo, ¿por qué no vienen mañana, domingo? Pero si vienen el domingo es otro día, fin de semana, entonces hay posibilidad de que nos toque volver a esperar o si queríamos volver como lo que estaba planeado para el martes 5 de abril. Ok, entonces decidimos ver el 5 de abril. El lunes Ana tuvo, bueno, no, el domingo. El domingo por la tarde, por la noche ya empezó a tener contracciones, pero no estaban muy seguidas, entonces no había nada de afán. El lunes ella tenía una cita para chequear el ritmo del corazón y todo eso del bebé. Normal, eso lo hacen para, porque como ella tiene hipertensión, lo chequean dos veces a la semana y el lunes era un día normal que lo dieran a chequear. Entonces ella dijo que, que ella iba a estar preparada el lunes por si nos decían que nos teníamos que quedar en el hospital, pero el hospital dijo, no, el bebé está normal, las contracciones están irregulares y no muy seguidas, entonces te puedes ir para la casa y si algo cambia, pues nos avisan. Pero entonces Ana, el lunes todo normal, fue un día, lo pasamos normal con Kylo, los abuelitos y por la tarde, sí, yo me fui a hacer un masaje para relajarme porque tenía mucha tensión en la espalda y él, esa noche decidí también tomarme un baño de agua caliente en la tina y Ana se fue acostar. Entonces ella se acostó como a las nueve y yo a esa hora ya me metí al baño de la tina caliente para ayudar todavía la espalda que todavía la tenía muy, muy, muy tensa. Entonces me metí al baño y duré como una hora y media y yo pensé que ella estaba durmiendo y cuando yo salí, ella me dijo que se le había caído el paquete de hielo. Ella había sacado de la nevera un paquete de hielo porque estaba teniendo contracciones o dolores, entonces quería usar caliente y frío para ver si se le iban. Eran como las diez y media, once y a las once me quedé yo dormido y ella dijo, no, yo me voy a ir para sentarme en la mecedora a ver si se me dan los dolores. Y a las once y quince, como que ella vino para la sala porque la mecedora no le sirvió y me mandó un mensaje diciéndome que si yo todavía estaba despierto, pero yo ya me había quedado dormido, yo estaba soñando. A las once y media ella entró al cuarto y dijo, no, tenemos, no me voy a aguantar, tenemos que irnos para el hospital. Entonces yo me paré y dije, ok, medio me paré. Dije que, ¿qué está pasando? Y yo, no, es que yo creo que ya estoy teniendo las contracciones regulares. Entonces, pero tengo que llamar al hospital, al doctor. Y como era casi la medianoche, es el doctor de turno. Entonces tuvieron que mandarle un beeper al doctor y él, y nos dijeron, no, espere media hora a ver si le responde. Pasó media hora y no respondieron. Entonces ella dijo, voy a llamar al hospital a ver si podemos ir al hospital primero. Y el hospital le dijo, pues si quieren pueden venir, pero, pero no sabemos qué podemos hacerle, porque tienes que esperar por el doctor. Entonces, pero si quiere venga y le ponemos monitoreo y todo eso, hasta por la mañana. Ya eran, ahora son las media noche, o sea, es la mañana de la cirugía. La cirugía era a las seis, siete y media más o menos, pero teníamos que estar en el hospital a las seis. Entonces son como las doce y cinco de la noche. Ella llama otra vez a los del doctor y le vuelven a decir, vamos a mandarle un beeper al doctor porque todavía no ha respondido. Y esperen otra media hora. No, y eran como las doce y quince. Eran como las doce y quince. Y Ana dijo, no, no, no esperemos, vámonos. Yo le dije, ok, pero espérenme entonces cambiarme y lavarme la cara y comerme dos buñuelos. Porque, porque yo pensábamos que íbamos a tener la cirugía por la mañana, entonces yo estaba planeando comer desayuno como a las cinco, ¿no? Pero me comí los dos buñuelos y mientras que yo estaba comiendo el buñuelo, ella fue a orinar al baño y me pegó un susto porque dijo que es que, dijo así, oh, oh. Y yo comiendo un buñuelo más usted. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó. Pensé que se le había salido el baby. Dijo, no, se me salió la, la mucosa. Yo no sé cómo eso es en español. Pero yo le dije, bueno, ¿por qué no dijo eso en vez de asustarme? Bueno, salimos corriendo de la casa. Eran como las doce y cuarenta. Manejamos bien despacio. Llegando al hospital había un policía muerto que ella me dijo, va aquí, va a salir el baby. Si es el policía muerto, no sé, si lo pasa muy rápido. Entonces me tocó despacito. Llamamos al hospital. Le dijimos, ya estamos aquí en la entrada. Manden al guardia de seguridad para que abra la puerta. Porque así era la policía antes cuando tuvimos a Kylo. Pero ahora la cambiaron y dijeron, no, tienen que entrar por la entrada de emergencia. De volvernos otra vez por el policía muerto. Y me tocó dejarla como, yo no sé, como unos 20 metros. Porque la entrada estaba bloqueada por todo lo de COVID-19. Entonces uno no puede parquear el carro ahí en toda la emergencia. Entonces me tocó dejarla un poquito lejos. Ella caminó, yo fui a parquear el carro, bajé con todas las maletas. Y yo cuando ya entré, ya estaba en silla de ruedas esperando que alguien la llevara para el tercer piso donde salen los bebés. Y bueno, llegamos al tercer piso como a la una y nos metieron en un cuarto donde había puras sillas de ruedas. El cuarto ni estaba preparado. Eso estaba, hay un cuarto que lo usan como para monitoreo, pero no para tener un baby. Y una enfermera nos entró y empezaron a hacer el papeleo y todo eso. Y luego la otra entró. Y cuando entró la otra, se llama Corona. Ella es de Barranquilla. Me enteré después que es de Barranquilla y colombiana. Bueno, entonces la otra entró y Corona empezó a decir que no, que como que el doctor quiere esperar hasta las, hasta las siete y media para la cesárea. Entonces yo me puse un poquito piedra. Le empecé a mandar mensajes a mi mamá. Que como así, que como que nos van a hacer aguantar. Y entonces Ana empezó, Ana empezó a decir, bueno, en este momento solo, solo era yo, Corona, yo y Ana. Y Ana empezó a decir, no, que, que yo quiero, quiero medicina y eso. Y entonces le iban a poner un, como llama eso? Show me your wrist. Yo no sé, como en la aguja esa que le mete los fluidos. Yo no sé cómo dice en español. Bueno, entonces le trataron de poner la aguja en el brazo derecho y no sirvió. Y luego se la pusieron en el izquierdo. Y cuando le estaban ocurriendo eso, antes de ponerle el suero, Ana dijo, le preguntaron a Ana, usted ya rompió la fuente? Y Ana dijo, no, yo no creo, pero siento bien mojado, pero no sé si será descarga o la fuente. Entonces la Corona miró y dijo, no, esa es la fuente, mija. Entonces se fue y se puso unos guantes. Se fue y se puso los guantes con lubricante. Y son como, era como la una y nueve ahora. Pasaron como casi diez minutos. Y Ana decía, déjeme, déjeme, si me van a hacer desesperar hasta las seis de la mañana, entonces déjeme, déjeme medicina, sí, para, para el dolor de las contracciones. Y cuando fue, entonces, cuando la Corona, la enfermera fue a mirar, dijo, ¿cuál medicina? Si el bebé ya está saliendo. Aquí está la, el pelo, quiere tocarle el pelo. Y Ana, no, no, no. Y me dijo, papá, usted quiere tocarle el pelo. Yo, no, 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 no. Dijo, sí, ya viene el baby. Esto, esto no, no hay, le vamos a dar medicina ni nada. Dijo, papá, párese usted, párese usted y vaya, prenda la luz y tráigame un, tráigame una cosa para el suero. Y yo, ¿cómo así que yo, yo? Entonces yo me paré en pánico buscando dónde apagar, prender las luces del, del cuarto. El, el palo del suero ahí, el palo del suero ahí lo vi y se lo traje. Y entonces cuando ella conectó el suero, salió gritando, necesito que traigan una mesa. Porque ya venía el bebé, ¿ok? Ahí en ese momento cuando ella gritó, las otras enfermeras empezaron de pánico a entrar. El doctor todavía ni siquiera había aparecido. Entonces le empezaron a poner suero, empezaron a mover todas las otras camas, las mesas, todos, a sacarla del cuarto. Y yo empecé a hablarle aquí al lado, así al lado de la cama. Y en ese momento el doctor, ay, que qué pena que si yo estaba en otras operaciones y no tenía el bipes porque se me había quedado en el baño. Pero me dijeron que usted había llegado. Dijo, oh, sí, ya viene el bebé. Digo, por ahí dos, dos empujes, dos, tres empujes ya está acá. Entonces ahí fue cuando, sí, le dije a Ana, mire, ahí ya se está saliendo la cabeza. Solo es empujar, empuje, mi amor. Entonces empujó una vez y la cabeza casi sale. Dijo, otra, otra, espere la otra contracción y empuja. Y Corona le decía, sí, con la quijada hacia abajo y las piernas hacia arriba. Esa enfermera me cayó muy bien porque sabía cómo hablarnos y ella ha tenido varios hijos, entonces ya tenía bastante experiencia. Pero nos dijo que, le dijo, Ana, sí, empuje otra vez. Entonces la segunda empujada salió la cabecita y la tercera salió todo el cuerpo. Entonces a la una llegamos al cuarto, a la una y nueve ocurrió el pánico de que ya viene el bebé y a la una y veinticuatro ya salió completamente. Entonces, sí, yo no sé eso como se dice en español. En inglés se dice un precipitous birth. Pero en español no sé cómo se dice. Es un parto que dura menos de cinco horas de cuando las contracciones están regulares. Entonces, ¿cuántas horas tres horas de pronto las contracciones? Entonces, por eso es que califica como uno de esos partos. Y sí, este muchachito nació bien sin la cabeza deformada porque como fue tan rápido no alcanzó a deformarse la cabecita. Entonces salió perfecta. Y todo bien. No tuvo. Y Ana, gracias a Dios, las las razones por las que teníamos que hacer cesárea eran porque o haya posibilidad de que ocurrieran complicaciones porque ya tuvo complicaciones con Cayo. Pero gracias a Dios no pasó nada ni ninguna complicación. Y ahora se puede recuperar más rápido. Y todos bien, todos contentos y happy. Y saludables. Entonces, esa fue la historia de cómo llegó este muchachito. Como de película. Pienso yo. No creo que todos los partos son así de inesperados. Pero bueno. Ok. Hasta luego. Bye. Chao.